¡Cosia! ¡Hola! Los últimos 90 minutos repetimos 20 de octubre en el Gigante de Arroyo. De cabeza, Balioi, insiste Reynaga, le queda a Kosia, Kosia al arco, brazo, goooool! ¡Gol! 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 ¡Gol de Rosario Central! Sobre el final del partido. Y si había alguien que lo merecía, era Justín Kosia. Cuando se terminaba la historia, una atrepentización increíble. Pecho y gol, golazo para enmarcarlo. De los pibes del Caracas que quieren hacer historia. Rosario Central le gana Atlético de Rafaela 1-0. Y había que tener fe nomás este partido. No podía quedar en cero. Miren como la baja de pecho y sin que pique le pega de zurda. Golazo, nada que hacer para Macaño. Un buen triunfo que lleva Rosario Central hacia el... ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!